El viernes estuve en el intersonal, en el hospital de Vicente López de General Rodríguez. Abrimos en mayo el servicio de terapia intensiva. ¿Eso va a chicar el Estado? Pregunto. Bueno, abrí su servicio y hicieron programas. Pero pregunto, retomamos la obra de la Ruta 88. Absolutamente reclamada por toda la zona de la costa, entre Necoche y Mar del Plastán. Eso va a chicar el Estado. Perdón, pero estás negando, estás negando. Pero pregunto si va a chicar el Estado de ellos. Perdón, pero esos más mil despedidos en salud de la Nación de este momento... ¿No tiene la sensación de que se le fue la mano un poco con los despidos? Yo la sensación que tengo es que hay una hipocresía dando vuelta alrededor de la provincia de Buenos Aires en no reconocer que está lleno de ñoquis. Que hay muchísimo gasto... Lleno de ñoquis, hasta ese punto. Muchísimo gasto político. Muchísimo gasto político. Diputados en la ciudad de la República, le echaron cuatro mil. A ver, no, pero por favor. Y hay recursos que tenemos que combatir. A mí me pasa en el ámbito de la Cámara de Diputados que todo el mundo pide, pasa en comisión. ¿Pero vos conocés los hospitales? Pero yo sí los conozco y los recorro permanentemente. Pero vos sabés que la inmensa mayoría de los trabajadores hacen absolutamente de todo para poder darle una mínima prestación a la ciudadanía, a los que menos tienen, con el presupuesto que ustedes votaron, que es el más bajo, comparado entre todas las provincias. ¿Y pero por qué mezclás? Si yo estoy diciendo que esta provincia no podría salir adelante si no fuese por el recurso humano que trabaja. Porque vos cuando no separás el que no trabaja del que trabaja, estás atentando contra la gente que vos decís representar. Se pueden haber cometido errores y se están revisando, de hecho lo ha dicho el compañero Isasi. Ahora, nosotros estamos convencidos que para generar empleo necesitamos ordenar un Estado que había sido apropiado por la política y por la militancia. La bandera de la gobernadora va a ser el inicio del proceso de discusión de reforma política, que es algo que se comprometió en la campaña y está convencida de que hay que sacarlo adelante. ¿En qué se basa ese proceso fundamentalmente? ¿Hay limitaciones de mandatos? Hay limitación de mandatos, tiene que ver también con la cuestión de la ética pública y obviamente en sintonía con lo que está trabajando la Nación en términos de reforma electoral.